Si quieren tener estos gráficos a muy baja calidad en el juego, lo primero que deben hacer es ir al navegador y colocar lo siguiente que es NVIDIA Inspector 2.3.0.13 y entraremos al segundo link que es el de Reddit, haremos clic en el enlace y ahora tendremos que descargar la primera opción que es NVIDIA Profile Inspector y cuando tengamos el archivo tendremos que extraer todo. Una vez listo esto ejecutaremos el archivo como administrador y nos va a aparecer esta ventana de NVIDIA, ahora en la parte de arriba buscaremos Fortnite y luego en la parte donde dice Super Sampling elegiremos esta otra opción y más abajo en textura hay dos opciones que dicen LOD, colocaremos 0x00000045, en total son 6 ceros después de la X y por último en la parte de arriba a la izquierda le daremos en aplicar cambios y con eso ya estaría todo, ahora si podremos abrir el Fortnite y como verán tendremos estos gráficos. Y esto no solo va a funcionar con las skins porque lo mismo pasará con las mochilas y también con las alas delta y cualquier otro objeto que tengan en la taquilla. Y lo más raro será cuando entremos a una partida porque de lejos el mapa se verá de esta forma, se verá como por secciones y por cierto este método si nos va a mejorar los FPS porque tendremos unos gráficos a muy baja calidad y si luego quieren volver al juego como lo tenían antes en la misma ventana de NVIDIA presionen esta opción y con eso ya estaría todo. Y un saludo para los últimos suscriptores del canal y si quieren aparecer en esta parte no olviden suscribirse. ¡Gracias!